...y las poñas y serras del mar. Te digo, Señor, el gozo, este día de esta ser tan hermoso, que tu santo se encuentre dichoso y tranquilo a tu piel y corazón. Te ofendí este día de tu noche y bendiga la prensa que adoro por los ángeles cantan y por por los años que cumple el suelo. Te debo, Señor, el gozo, este día de esta ser tan hermoso, que tu santo se encuentre dichoso y tranquilo a tu piel y corazón. Y todas las estrellas se visten de cana y la luna se llena de canto. Te debo, Señor, el gozo, este día de esta ser tan hermoso, que tu santo se encuentre dichoso y que tu santo se encuentre dichoso, que tu santo se encuentre dichoso. Te debo, Señor, el gozo, el gozo, este día de esta ser tan hermoso, que tu santo se encuentre dichoso, y que tu santo este día de calidad y que tu santo se encuentre dichoso. Venga mamá Venga me lo grabé Sí voy a grabar Venga me lo grabé Gracias. 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 Ya estuvo. Ya. Frank, grave. Voy a tomarme una foto con este teléfono. Voy a tomar una foto con la M. ¿A dónde grabo? Cualquiera. Ya está grabando. Ya está grabando. ¿Qué? ¿Qué? No, pero es la marca de entrada. ¿Qué? ¿Qué? Yo no... ¿Qué? 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 Sí. Ahí. Frank. Tu tienes aquí por favor. ¿Que ahorita uno? Minas han hecho quién es el... por favor. Jejejeje. Una semana pasada. Sí. No sé cómorzate aún. Una semana pasada. Está K2A. Si ellos tienen nos otros 손os.. Uy, la pregunta poco estaba helado. Creo que la alegría y la emoción Lo demuestran sus ojos, ¿verdad? ¿Sí? Sí Y ustedes ya estuvo Camina ya Allá se toman en la casa El banquito, ya voy La llenara Allá lo dejé ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿No le ha llamado a la Sandra? Y se va a ir caminando, dice la quinceañera Porque no es el carro Y cómo ni los cuetes tiramos Los cuetes de adorno quedaron Allá los cuetes no hubo tirador No los pudieron tirar No había nadie quien pudiera tirarlos ¿Puede, Silberia? ¿Puede usted? Vaya, hasta ahorita se va a tirar los cuetes ¿Y los cuetes? Ahí anda en juego ¿Vaya a comprar agua, Paola? Allá fue a caer No hombre, los tres ¿O cuántos vieron? Cuatro, ¿sabes? Pues los cuatro Es que venían dos para el inicio Y dos para él Háblenle a la Sandra Va, eso es valor de tirar los cuetes Gracias, Silberia Bueno, y hasta aquí llegamos con este video Esperamos les guste Y pues, y no se pierdan el último detalle Bye Bye